Hoy te traigo un avance de Acapulco Shore Carnaval toda la vida, la séptima temporada de este exitoso reality show de NTV. El extra Lamborghini llega a la casa de los Shore, sí, así como lo oyen. La matadora de Italia llega para poner en su sitio a Mane de su trono de reina. El extra Lamborghini llega a esta temporada con una invitada especial, ya que Tadeo le hace la invitación a la casa Shore llamándola. Entonces la matadora de Italia regresa de Nueva York a la casa de los Shore. Y no la tendrá tan fácil, porque como tanto Mane, como Karime, como las otras chicas, les causará un poco de envidia la llegada del extra Lamborghini a la casa. Así que comenzarán los enredos, chismes y peleas. La llamada a microondas también atraerá la atención de los chicos, en especial la de Chile, que intentará ligar con el extra Lamborghini. Sin embargo, como ya lo saben, el extra no es para nada fácil y le pondrá varias pruebitas para luego caer ante sus encantos. Quiero que me dejes acá abajo en los comentarios qué opinas tú de este impactante avance de este reality show. Y por supuesto le des el like a este video si te gustó. Ustedes saben que siempre a lo largo de las temporadas hay invitados especiales de otras temporadas o de otros Shore. En este caso sería la invitación la llegada del extra Lamborghini, que en su paso por Super Shore arrasó en éxito al ser la rival oficial de Manelit González. Sin más nada que decir, me despido.